Pobre diago. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Restrasar un año todos los planes? Claro. Pero es que ya va a acabar el master con 30 años, ¿sabes? Ya, bueno, pero... Eso en realidad... Si luego encuentra trabajo... ¿Eres Breacher? Vienes aquí arriba y la leamos. ¿Dónde estás? A ver. Arriba. Aquí estoy yo. Ya, ya está. Pero si hay dos ahí, ¿qué cojones? Hay dos. Bueno, niño. Kali 5 a boost. Hay dos holing demonios. Dos. Tienes a dos a la derecha. Como mola Kali con el buff. Ah, no, que es un... Vale, es el Lation que está en... Madre mía, esta peña es un poco mala, ¿eh? O sea, mira, es... My God. Listo vosotros, ¿eh? Mira, os enseño un truco nuevo. Os voy a enseñar el truco más inútil de toda la historia de Rainbow Six, ¿vale? No sirve para absolutamente nada. Pero es... Pones aquí... La bandera. ¿Vale? Haces así. Y te caes. ¿Vale? Entonces, vuelves a subir. Y haces así. Ahí, ¿vale? Y haces así. Y viene por ahí. Te dejas caer aquí. Y ya está. Y entonces tienes una posición que no vale para nada. Lo parece. Bueno. Espérate que igual sí que vale para algo. Uy, no. Niño. Ah, pues igual sí que va a valer para algo. Pues mira, sí que vale para algo. Porque aquí no se puede hacer Rapper, ¿no? O sí, ¿no? Me acuerdo de alguien llamado Tadeo. Sí, pues sí, no se puede hacer Rapper. Ah, pues sí. Es un poco útil, ¿eh? Yo pensaba que no iba a ser tan útil. Pues mira. Me suena, me suena... Ese nombre, sí. Por Tadeo Jones. Bueno, vamos a matarlos ya. Prueba. Prueba. Hay unos rojos. Prueba. Enemy eliminated. Creo que era Frost. No sé, pero como han quitado lo de los cadáveres, sí es Frost. Pero no lo puedo ver bien. Ah, joder. Mira. Voy, ¿eh? Voy a snipazos, David. Dale, dale. Va, ¿a quién le se la pegó? Tenía que ser ya unos rojos. Pido pasos, pero no sé dónde. Ah, que container está ahí. Ahí, ahí. Oigo pasos, David. Te vas a caer. Tres, dos, uno. Pop. Ay, jesús. Que se me echa el tiempo encima. Ya. Time management. Quita, que tengo que entrar al punto. No. Madre mía. No creo. Madre mía, tío. Soy buenísimo. ¿Dónde está Oryx? ¿Quién viene por aquí? Madre mía, tío. Eso es que soy una bestia. Bueno, ¿dónde está mirándose? Bueno, a la esquina es... Tío, si miras la cena en Ranked otra vez. Por favor, tío. Por favor. Espero que se me guarden. Es que estoy un poco frustrado porque últimamente el Twitch me quita el sonido. De vosotros y del juego. De... De... De los streams. Entonces cuando hago clips, solo se me oye a mí. Y quedan fatal. Joder. Yo no edito los clips porque es la serie que puto más me gusta hacer. Pasa, Galo. Pues no sé. Tampoco. Igual por los insultos. No. Es que no sé. Bueno, entonces también quitaría mi audio. Es que es un poco extraño. Y si no nos quiere. Solo te quiere a ti. Pues debe ser. Solo me quiere para él. Al final estoy jugando a la Rony. Yo pienso que no. Habéis hecho la apuesta que hago 7 pepos o no? Creo que era... Ay, Dios. No, tío. Había muchos. Es que no rompe ni la cámara de PAOL, tío. Estás loco. ¿XD, Jaime? No te ha convencido los consejos. Joder. Menos mal que las casuarias son rápidas. Va, que lo siento. Me jode mucho matarlos en respawn. Pero es que me ha pillado de ahí. Paso. Joder, como huele a lluvia. Es que voy a dormir de contento hoy. Me voy a hacer hasta una japa de lo feliz que voy a hacer. Ah, pues ahora sí que rompen cámaras. Ahora imagino al chat. Oye, japa, chaval. No, eh, japa. Let's go. Me llama la abuela. Bueno, estoy con la consola. Tengo que llamar. Gente no viene por arriba. Esta gente está borracha. ¿Eso es una persona? No, güey, no. Era una gaviota. Están arriba del todo, tío. Tío, hay uno ya en rojas. Recreas900 dirigencias. Punto a 20 y Paret. ¿Qué tal? Recreal. ¡Vamos! Aquí está Ahí está, tío ¿Sabes qué silenciador era él? No, es eso, no Bueno, da igual 11 tempos, tío Me da tiempo a tapear A las dos y media Sí, sí, ya va tocando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!